La fiesta barroca en la periferia, este magnífico libro de Alexander Sánchez Mora, siempre es una alegría, sobre todo porque para quienes tengan interés el libro va a estar en la Biblioteca Nacional para consulta. Y bueno, es un libro que además pasa a patrimonio, pasa al resguardo, lo cual para la editorial es un lujo, ¿verdad? Y es algo para todos y todas muy importante. Un poco lo que nos motiva y nos reúne a conversar sobre este libro y a presentarlo es algunos temas relacionados sobre un poco las literaturas coloniales, los estudios que han ido avanzando poco a poco desde la academia. Y por otro lado, a nivel bibliográfico es importante porque estamos trayendo, digamos, un texto que está en otra querida casa, que es el Archivo Nacional. Lo estamos trayendo a nivel bibliográfico en un libro, en una edición facsimilar, edición crítica. Estoy en una cajita con dos volúmenes. Ya luego tendrán oportunidad de verlo. Y bueno, qué mejor lugar que la Biblioteca Nacional para conversar sobre este libro. El libro que nos reúne hoy, llamado La fiesta barroca en la periferia, relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago, Costa Rica, 1725, del autor Alexander Sánchez Mora, como dijo Juan Hernández, consta de dos volúmenes. La edición filológica del documento sobre la relación de la fiesta de proclamación de Luis I, que se encuentra en el Archivo Nacional de Costa Rica, y el estudio del texto en cuestión. En esta presentación, en primer lugar, me referiré al estudio del texto y luego comentaré algunas cuestiones acerca de la edición filológica que realizó el autor Alexander Sánchez Mora. En esta oportunidad quisiera ampliar algunas de esas ideas que propuse en aquella oportunidad y al final establecer una serie de inquietudes que me gustaría compartir con su autor. En el texto, Alexander Sánchez nos dice con toda la certeza, y esto es algo que ya hemos discutido y comentado en otras oportunidades, que la tradición historiográfica ha situado el nacimiento de la literatura costarricense en las décadas finales del siglo XIX, y ha erigido un verdadero tópico de los siglos coloniales como un vacío literario. Esa imagen ha sido apoyada por otro discurso de larga data, el de la pobreza de la provincia, empleado con amplitud como explicación y causa directa de la ciudad letrada. Estas afirmaciones, aceptadas casi sin cuestionamientos por amplios sectores de la crítica especializada, requieren ser sometidas a un escrutinio que determine si responden a la realidad del acervo documental preservado o si, por el contrario, presentan como único asidero una concepción restrictiva del corpus literario colonial. En otras oportunidades y en aquella presentación, el seno de la escuela de filología mencionaba el hecho de que en efecto esta idea de que no existe literatura colonial se debe, en buena medida, que durante la colonia no había imprenta en la provincia. Recuerdo mucho las palabras de Humberto Eco que decía, si no me equivoco, en las apostillas al nombre de la rosa, que después de haber escrito el texto el autor debía morirse, debía morirse, espero, de una forma metafórica, en el sentido de que el texto se defiende por sí mismo. Como ya el escritor no debe llegar a fijar sentidos, a decir qué quiso decir, o como dijo alguna vez un escritor, qué quiso, cuando le preguntaban qué quiso decir aquí, yo quise decir lo que dije. Es decir, que son los lectores, ya los construyen los proyectos de sentido, las interpretaciones del texto. Y entonces, respetando un poco esta idea de eco que me parece muy acertada, que el autor deja de ser la autoridad del texto, también me planteo un poco como un lector maravillado ante las lecturas de mis colegas, unas lecturas muy motivadoras, y espero retomarlas. Si quisiera hablar un poquito de la génesis del texto, y eso me interesa mucho, diría que cuando yo llego a hacer estudios, doctorales de España, iba con una idea muy definida. Yo quería estudiar la novelística, costarricense, sobre la guerra del cuarenta y ocho. Ya llevaba mi corpus preparado, ya llevaba un boceto de proyectos, y en mi primer mes en España, escucho en un congreso internacional, primero al doctor José Pascual Buschó, de la Universidad Nacional Autónoma de México, una enorme autoridad, y lo conoce muy bien Leonardo, en el sur Juan Eymes de la Cruz, lamentablemente fallecido el año pasado, el doctor José Pascual Buschó.